Ayer fui donde mi novia, la encontré sola y llorando Y le dije a ver mijita, que es lo que le está pasando Le dije si estamos solos, hablemos de matrimonio Me dicen que no es tan duro, que no lo aguanta el demonio Ahí mismo se echó a reír, y me dijo que chistoso Esté tranquilo mijito, que es duro pero sabroso Ahí mismo se echó a reír, y me dijo que chistoso Y decía maliciosita, es duro pero sabroso Es duro pero sabroso, es muy duro pero muy sabroso Es duro pero sabroso, eso es duro pero muy sabroso Yo tengo poca experiencia en esto del matrimonio Por eso es que yo le corro, como a la cruz del demonio Ya lo tenían preparado, para ese nudo bendito Si se acaba el contrabando, mejor me quedo solito Ahí mismo se echó a reír, y me dijo que chistoso Esté tranquilo mijito, que es duro pero sabroso Ahí mismo se echó a reír, y me dijo que chistoso Y decía maliciosita, es duro pero sabroso Es duro pero sabroso, es muy duro pero muy sabroso Mujer después de los quince, el matrimonio es muy fácil Porque a uno solo le toca, atajar pa' que otro enlace Así me dijo Manuel, que estaba recién casado Contando con mucha miel, y otro se la había chupado Ahí mismo se echó a reír, y me dijo que chistoso Esté tranquilo mijito, que es duro pero sabroso Ahí mismo se echó a reír, y me dijo que chistoso Y decía maliciosita, es duro pero sabroso Es duro pero sabroso, es muy duro pero muy sabroso Es duro pero sabroso, eso es duro pero muy sabroso